¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos quedamos en este punto Que si ya dije que seguramente habría que ir por ahí Porque el salto ese es demasiado grande Y si no me quiero caer al vacío, la verdad Vale No se ve, no se puede mirar lo de abajo No veo nada Pero yo salto, madre mía No, no, no Ahora No, es que no se No se descolgaba, entonces ¿Sabéis qué pasa? Armas Y zonas, sí, para ocultar O sea, y los, esto para ocultarse Lo sabía Espérate, espérate ¡Hala, hala! Ahí hay otro Espérate, espérate, espérate No, no Vale Vamos con esta, con esta, con esta De un tiraco, vale, vale Hay que planear mejor, vale Es que, me imaginaba que en esta zona saldrían Porque es zona cuando te dan, cuando te ponen armas así Y hay sitios para ocultarte Va a haber emboscada Pero, los tíos estos con esas armas no ¿Dónde me puedo meter? Es que claro, han venido justo por donde está el foco Y me he ido para allá, para el otro foco Y justo por allí también han salido Pero si es que te saben por todas partes Vamos a ponernos esta No, Nate ¿Veis? Es que esto de estar jugando a Uncharted y al Black Ops 3 a la vez No, porque en Black Ops se recarga con el cuadrado Y aquí con el cuadrado das un... O sea, que cuando me vais dando puñetazos al aire es porque quiero recargar Y no me acuerdo de qué es con R1 Vale, tengo que coger la Muni Y hay que llevar mucho cuidado con estos Vale No, no tires Jo Esto está muy mal, eh Tendría que haber una opción de que cuando estabas apuntando con la granada Poder de repente no tirarla Porque no pensaba que habían muerto los tres Y por eso quería tirar la granada Pensaba que solo me había cargado uno Pero bueno En fin Lo he hecho, he hecho, está Y ya no pasa nada Vale, otra vez No, Nate Se carga con R1 Si justo ayer me tiré Eh... No van a salir mal, ¿no? Nunca se sabe Me tiré casi todo el día Pasándome la campaña de Black Ops 3 Y bueno, pues Hoy me he puesto con Uncharted Y tengo los controles mentalmente cambiados Ah, vale Hay que subir por la escalerita esta Perfecto Pero Espera, vamos a mirar bien A ver si hago un tesorillo En la cascada, ¿no? Hago un tesorillo por aquí Y Nate, ¿por qué no? ¿Por qué no enciendes la... La linterna por aquí, Nate? Mira ahí, ese tiene arma también No, esa no Por aquí no, no, no hay nada Es que lo que no me gusta de este juego Es que... Que tiene los gráficos Es que solo me falta poner el brillo a tope En las zonas de exterior no Pero en las zonas de interior Tiene los gráficos muy, muy oscuros Obviamente, es normal Pero claro, como la linterna no la puedes encender Cuando te da la gana La enciende él Pues... Tendrías que poder encender la linterna Cuando quisieras Para esas zonas oscuras Pues ¿sabéis qué te digo? No me lo voy a... Bien, 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 bien ¡Ay, ay, ay! Cuidado con estos Cuidado con estos Hay que llevar mucho cuidado Con los que tienen las miras reflex Vale, vale Vale Vale, esto ya no hay que llevar O sea, hay que llevar cuidado siempre Pero... ¡Ah! Otro Otro por allí Vale, vale, vale Sí, pero está en el otro lado, ¿no? Vale, vale, vale Solo nos ha dejado un pitidillo Pero bueno Y creo que nos hemos cargado uno nosotros, ¿no? Venga, venga, venga Cuidado que este nos mete un tiro y nos mata, ¿eh? Venga, venga Bien, bien, bien Vale Me da dispara Bien ¿Sabéis qué es lo...? Hala, cinco solo De la otra solo me quedan cinco Y una granada ¡Guau! Lo que pasa es que cuando tengo que jugar a distancia lejos Pues... Ya está Pues se me hace más difícil Cuando los enemigos están muy lejos No veo tan bien Como cuando juego No hay mal, ¿no? Es que hay música de... Música de tensión o persecución Así como si fueran a salir más Y es que... No me fío mucho, la verdad Más granaditas Bien A toque otra vez de granadas Vale, vale, vale Espera, vamos a cargar esta Vale, y vamos a llevar esta Que tenemos más money Pues parece que no salen más Pero es que no entiendo esta música Si no salen más No entiendo esta música de... Como de nervios, ¿sabes? Es que lo sabía Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Vale Estás acabado, Drake Mira, tú me gasta munición disparando a la nada Mierda, mierda, mierda ¡Sómate! ¡Joder! Vale A la toma Cógela ¿Ves? Es que... Es que... Vale Este sitio... ¡Ala, ala, ala, ala! Este hay que llevar mucho cuidado, ¿eh? Vale, vale, vale Y ahora... ¡Ah! ¿Tú dónde vas? Motivado Vale, vale Cuidado que se están acercando peligrosamente Vale, vale Y ese va con escopeta, ¿eh? Cuidado con este Vamos a ver si recuperamos un poco Y... 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 Es que hasta que no se vaya la música Ahora 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 viene la tranquilidad O eso Pero... Ahora ya sabes Es que antes era música de... No Esa música era de... Va... Va... Tú confíate Que verás Van a salir más Vale, vale, vale Ah, y por aquí detrás había de... Ah, no De la pistola La tengo a tope Ay, así que no, ¿no? Ahí viene algo... Algo brillar aquí ¿No? Granadas ¿No? Quiero granadas Me falta una ¿Y aquí? ¿Qué tenemos aquí? No No hay nada ¿Ahí? ¿Algo brillante? Ah, me ha parecido ver algo brillar O sea Nate puede escalar y trepar y saltar sobre... Sobre sitios grandes Pero... No Vale, sí Sí que puede subir eso Había que darle a saltar Vale Entonces me callo No he dicho nada Es que... ¿Esta es el arma que llevo? Qué dulce No, no, no Es que... Las armas... Qué dulce Qué dulce Dice Espera ¿Hay algo en esto? A ver Dos campanas resuenan en perfecta armonía Ah Vale Vale, ahí hay otra Ahí hay otra Pero no te da tiempo ni de coña No te da tiempo ni de coña A menos que... Sí, 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 sí Bien Sí, porque si tienes que... Habéis visto que cuando... Cuando hemos dado la campana Ha durado nada El sonido Vale, guay Se abre el pasadizo Es el secreto Cómo mola todo esto Vale, bien Tenemos todas las pistas aquí mismo Podemos conseguirlo, tío ¿Cómo demonios piensa sacar esa estatua de aquí, por cierto? Qué grande es Nate ¿De aquí? No hay nada ¿De aquí? ¡Ey! Aquí sí Cali de plata español ¿Por qué tardan últimamente? Tardan un montón los... Los tesoros ¡Ay, qué chulo! Me encanta Me gusta el... El corazoncito así como de esmeralda O no sé qué... Qué piedra será esa Hola ¡Ah! ¡Ay! 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 Vale, vale, vale Toma, en toda la cabeza Vale Tío, estos tipos están por todas partes Vale, vas Ahí, ahí Ahí Venga Vamos Ahí, cuida ahí Ahí Toma, ahí En toda la... Es que se la ha comido Se la ha comido Literalmente se la ha comido Vale Cuidado que pueden haber más Es que la música, la música La música esta te da pistas En plan... Yo te confié, chaval Vale, ahora ya se ha callado la música Vale Que están muy atentos a los sonidos ¡Ay! Vale La música nos ha troleado un poco Eh, no Para el otro lado No dejes que se escape Ah Toma Y aquel no... No vemos, eh Aquel Tenemos que ponernos No, tampoco Eh... Mira, pues así Así, así, así Venga Ala Hasta luego Y hay más música, eh Más música tensa de esta Es que me ponen los nervios Esta... Lo veo Hay más, eh ¿De ese donde? Ah, míralo, míralo ¡Ah! Bien Bien, 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 bien Bueno Y aún tienen que salir más, eh No, ya no Vale, ahí veo Que hay como para subir, ¿no? Pero voy a mirar primero por aquí A ver si veo algo más No No, no, no Por aquí tampoco Vale Pues... Pues, pues, pues Habrá que ir por aquí A ver Vale A ver, a ver, a ver Vamos a pensar Vamos a pensar Ah, quit Oh Oh, Dios mío Que su... No, Nate No he pensado Ahí no Está un poco lejos, ¿no? Veo más cerca esta Uf, yo los saltos Bien, 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 bien Ahora sí hay que... Hay que saltar Aunque no sé, eh No sé que veo más lejos Y... Bien, bien Vale También es como la cámara Se va moviendo Y todo Y es un poco... ¿Aquí hay que colgarse aquí? Sí, es un poco... Rollo a veces la cámara Y aquí... Vale Sufro mucho Con este hombre Esto es completamente inaceptable ¿Qué quieres de mí, Román? Cada vez me quedan menos hombres Me resulta increíble Que un solo hombre Pueda deshacerse De todo tu grupo No es solo Drake Maldita sea En serio Esta isla está maldita Basta Coge a tu patético grupito Y lárgate Espera No puedes dejarme fuera Me debes mi parte del oro Tu parte, Eddie Era al cambio De que hicieras Lo que se te había pedido Me aseguraste Que Drake estaba preso Y la isla asegurada Oh, vamos Estás poniendo excusas, Román Lo sabes Hemos acabado Señor Raya Me gustaría saber Qué significa todo eso Podrías recordarme ¿Por qué contrataste a ese memo supersticioso? Querías a alguien barato Bueno Te está bien empleado Supongo ¿Y qué pasa contigo, Navarro? ¿Vale es lo que te pago? La cripta está aquí Estoy seguro Si Sullivan nos ha dicho la verdad Algo que no ha hecho Sabe perfectamente que lo mataremos Si miento No seas estúpido Ya sabe que lo mataremos Cuando encontremos el tesoro No tiene motivos Para decir la verdad En serio, Navarro A veces creo que te has dejado el cerebro En aquel tuburio Del que te saqué Solo necesito Algo más de tiempo Buscar este tesoro tuyo Está trayendo más problemas De lo que probablemente valga Te aseguro Que el dorado Vale más de lo que puedas imaginar Más nos vale Hombre No me acuerdo ahora Lo que pesaba exactamente Pero sé que era un montón Si encuentras el dorado Vamos Te haces multimillonario ¿No? Uff Más aún O sea Que estos aún no saben Que tenemos azul Y ahora nosotros O sea Bueno, tenemos A ver Que no lo hemos capturado Pero que sube está con nosotros Que ya no está con ellos Por ahí Ah, no, no, no Vale, vale Es que no veía Hay que saltar, ¿no? Ah, vale Sube, 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 Nate Tesorito Lingote de plata Ala, ala Como mola A ver Me gusta Por las inscripciones Que ahora están al revés Bueno, en fin De igual Que está muy chulo Cazafortunas habilidoso Ay, que guay Eh, vale Por aquí Cuidadito Que por aquí Pueden salir más enemigos ¿No? Está la música Seguramente sea por ahí Pero vamos a mirar todo Por si hay algún Tesorito O algo importante más Eh No puedes pasar por ahí No cabes No No, eso no se puede romper Vale Nada por ahí Un foco por aquí Pero no nos interesa El foco Así que Y vamos ahora A zonas de exterior Vale Capítulo 15 Tras la pista del tesoro Bueno, eso yo creo que Casi desde el principio Que vamos a traer la pista Del tesoro Es que hay bien una Una liana Así que me imagino Que habrá que ir por aquí Pero vamos a mirar Por si acaso por aquí A ver No No se puede hacer No se puede interactuar Con la puerta Así que sí Hay que ir por Por la parte de la liana Esperad Ah, ahí Habrá que saltar desde ahí Y por ahí Mira, espérate Que ahí hay una puerta No, no tiene candado No se puede Ah, pero mira Mira, mira Ahí hay para subir, eh Y ahí arriba Hay una ventana Esta, esta sí Ah Pero Nate No me puedo creer Que no llegues ahí Y saltes Otras cosas más tochas Sí, míralo Hay que ir saltando Nate Es increíble ¿Y aquí? No puede saltar Ese muro Pero puede saltar Cosas Más grandes Bueno, entonces Habrá que ir por ahí No Necesitaría luz Vale Vamos a probar una cosa Si no, pues Nos caeremos Y podremos volverla a intentar Durante varias veces A ver A ver Vale, vale, vale Hay que correr más Hay que coger más impulso Vale No pasa nada Ya lo he dicho Si nos caemos Lo volvemos a intentar Y ya está Total No morimos Así que no pasa nada No sufrimos por Nate Venga Que hay que coger más carrerilla Vale, espérate Ahí mejor O no Sí, sí, sí Ahí mejor No, no No soy yo, ¿eh? Ah No, please Por favor Venga La tercera va a la vencida No pasa nada Yo Yo Cosas que pasan Vale, venga Vale, venga Vamos, Nate Ahora no voy a bajar Vale, voy a correr Desde aquí Voy a correr mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y ahora aquí Vale, saltamos al otro lado Ahora espero no caerme En esa liana Porque si no Ahora sí que habría que repetir Vale, aquí vamos a hacerlo Tres veces Hasta que haya cogido Mucho impulso Aunque ese se ve más cerca Que el otro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Justo Bien, 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 bien Bien Otro más Otro más Otro más Y por ahí, ¿no? Eh, cuy Ah, no Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, vale, vale Y por aquí ¿Y por aquí para dónde saltas? Pero hay que saltar por abajo Hay que ir por aquí No, hay que saltar, ¿no? Sí Uh ¡Hala, hala, hala! Espérate, espérate, espérate Cúbrete Vale, vamos a poner esta Venga Venga, venga Venga, venga, morir No pasa nada por la muni Ahora, ahora les quito yo a ellos la suya Venga Venga, moré Es que no nos dan No nos dan tregua ¿Y por aquí qué hay? Nate, ¿me recibes? Sí Sully, aquí no hago más que andar en círculos Bueno, la chica y yo hemos estado ojeando algunos de los libros que hay aquí Parece que hay una especie de galería secreta en lo alto de la iglesia ¿Podrías llegar ahí? Eso creo Sí Vale Llámanos si encuentras algo ¿Sabéis qué? Por aquí, es que me acuerdo justo de esa ventanita y esa repisa Por aquí ya estuvimos con Elena antes de encontrarnos con Sully Estuvimos por aquí Qué fuerte Lo que no sé es si estuvimos por esta puerta Vale, vamos a coger muni Antes de que puedan salir más No, por ahí es A ver Muy bien, muy bien Nate, muy bien Claro, y esa es la plaza Míralo Esta es la plaza Mira que chula las calaveras Sí, sí, sí Por aquí ya hemos estado Gracias Y hay algo aquí Recipiente de oro con forma de pájaro ¿Ves? Este no me gusta tanto Vale Está toda tupe Sí Bueno, de... Vale Hostia, hay que... Espérate, hay que saltar seguro ahí Es un salto importante, ¿eh? Esperar Por si acaso no cuesta nada guardar Y... Espérate No Ah, el Lupe deja un nuevo guardado Bueno, pues no pasa nada Pues guardo desde el primero No pasa nada Es que llevo un montón de guardados Vale Vale, bien Bien Bueno, por si acaso Siempre más vale guardar Por si acaso Imagínate si te... Si me caigo Tengo que volver a subir Qué pereza Espérate Espérate ¿Para dónde vamos? Es por allí Porque si es por allí Me podría tirar perfectamente Bueno, vamos a saltar ¿Ves? Seguro que es por aquí Buah Es que sabéis qué pasa Que esto es tan... No hay nada ahí ¿Seguro? El recoveco de tesorito Está esto tan... Tan igual y... Y tal O sea, es todo tan igual y eso Que no sabes si está yendo por el sitio correcto Si no Vale, vale Seguro de cámara Sin... Esperad un segundín Así mejor que si no me aprieta mucho Seguro de cámara es... Vale, no me deja... Mira, no me deja mover la cámara O sea que... Tenemos que saltar a hilo Vale Yo salto No pasa nada Pero por si acaso Porque no me fío Vale No me cuesta nada guardar No pasa nada Es un momento Llevamos ya casi... Casi media hora Vale Vale, vale Bien, bien, bien Corre, corre Corre, corre, corre Había dicho Zully en lo alto de la iglesia No, no Nate En lo alto de la iglesia ¿Verdad? Vale Vale A uno muerto Venga, asómate Asómate Venga, venga Vale Se acabó Porque se acabó la música Gracias por su money ¿Verdad Nate ¿Podrías encender... Ah, aquí Cáliz español de oro Ay, mira Este también es muy bonito Pero me gusta más el plateado Pero mira Así tenemos las dos copas Podrías encender la linterna De vez en cuando Nate Tiene que ser eso El corazón con las dos llaves Ajá Estamos súper... Bueno, súper cerca A lo mejor nos falta un montón ¿Vale? Pero ya vamos Encontrando cosillas Este capítulo creo que es el capítulo Que más voy a guardar Pero bueno No pasa nada Vale, aquí Es que temo caerme Y luego Que me cueste subir o algo Es que yo... Sabéis que me caigo mucho saltando ¿Y veis estos giros de cámara? Es que no me gusta No me gusta que la cámara gire sola Ajá No, 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 no Eh... Nate, no llevas ni de coña Ni de coña Hay que saltar allí A ver si Ay, no ¿Y por qué se tiene que romper? Vale, vale Espera Ah, vale Ahora para atrás Bueno, a ver A veces los giros de cámara están bien Porque te indican por donde tienes que ir más o menos ¿Vale? ¿Ves? Como ahora Ahora me indican que tengo que ir por aquí Vale, bien ¿Que hay que ir ahí? No, si de ahí es de donde vengo Ah, vale Que tengo que ir por ahí Por ahí, por ahí Ah, y luego Si quiero ir A la... A la llave de ahí Tendría que saltar Ir por ahí Y si quiero ir a la llave Que estaba por allí Ah, mírala Está aquí Bueno, venga, vamos Y... Bien Vamos Bien No hay que saltar ahí, ¿no? Porque ese está muy lejos Bien Muy bien, Nate Es un salto Grande Pero bueno Nosotros podemos 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 Uf Que malo estoy pasando, eh Bien Vaya Podemos ir Por ahí Y darle a esa llave O La otra Que hay que ir Por ahí Vamos a ir a esta primero Vale Porque la otra No sé por qué Ah, no es el mismo camino Lo que hay que hacer En realidad Y luego tenemos que volver Así que Me imagino, ¿no? Porque no se puede ir De una llave a la otra No Está muy lejos Bueno Vamos a activar Vamos a ver Lo que tenemos que hacer Con las llaves Y ahora A ver ¿Qué hay que hacer con esto? Vale Hay que bajarlas Y... ¡Hala! No, Nate Pero es que Nate Ni de coña Llegas a la otra llave Bájate, Nate Mejor vamos Por donde hemos venido Que no me fío No me fío yo mucho ¡Corre! Bien, Nate Bien Qué grande eres, Nate ¡Corre! ¡Ah! Ahí Ahí Vale Uy, no Bien Bien, bien Sube Y por ahí No, no llegamos ni de coña Allí, ¿no? No, no Hay que saltar Por donde hemos venido Vale Bien Bien Y ahora Ahí Bien 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 Hay que llevar cuidado con esto Porque tiene toda la pinta De que se van a caer Ney, mejor sube Que no me fío mucho Vale, bien Tengo que tener unas caras De sufrimiento Cuando Vale Ney Oh, guay, guay A ver Ah, vale Y ahora me imagino Que para llegar aquí Claro Vale, vale Eso está muy bien Porque Depende de De por qué llave vayas Pues puedes ir Por un lado o por otro No tienes que dar toda la vuelta Claro, por eso antes se me había enganchado Que yo digo ¿Por qué se me engancha aquí en Ney? Si no llego a la otra llave Ni de coña Ah, ay Vale ¿Y esto? Ah, mira Tesoro Luz de oro con joyas Ay, mira Esta es como la que cogimos roja Pero En verde Pero me gusta más la rojilla Y Y ¿Y por aquí? No hay nada Mira, corazón Vaya Hola Tiene que ser una broma Eh, Zully Estoy aquí ¿Te acuerdas de Román y Navarro Y de esa pista falsa Que les diste para despistarlos? Sí Pues están sentados Justo encima del tesoro Ah, maldita sea mi suerte Mira, voy a necesitar algo Que los haga salir de él Eso es, chico Lo bueno está por llegar ¿Y Zully? Sí Cuando se vayan Reunámonos en el mausoleo Pero ven por las catacumbas Es más seguro Entendido Ahora tengo que pasar desapercibido Delante de todos esos matones Vale Un segundo Vale, llevamos 34 minutitos Así que nada Vamos a Un pelín más Vale ¿Vale? Uf Qué susto He dicho Ahora tengo que pasar desapercibido Delante de todos esos matones O sea, que habrá que ir a lo mejor Con sigilo Y... Y otra cosa Zully van a escapado Dispersaos Encontradlo Vale, eso es lo que necesitábamos Otra cosa Eh... ¿Puede ser que Zully no les haya dado una pista falsa? Y esté jugando como a dos bandos Con unos y... Con nosotros y con los otros Para quien encuentre Antes el tesoro Es con esa persona con la que se va Es una teoría No sé Es que como Pareció que nos traicionó y tal Francotirador Ay, no, espera La Muni La Muni la quiero Lo que pasa es que Espérate A ver si puedo mirar No hay guardia Por aquí Por ahí hay árboles Tengo que ir ahí Quiero mirar si está el camino despejado No, mira Ahí hay uno Y ahí hay otro ¿En serio? ¿En serio hay que pasar desapercibidos? Bueno, por ahí no se ve ninguno Vamos a ver Oh no Ahí hay uno Ni de coña Además Espérate Porque es que si nos ponen el franco Aquí es por algo No, espérate Para el otro lado No A ver Que veamos por allí Verdad Ya me han visto No, vale, vale ¿Cómo me puede dar? Si yo no le podía dar Vale, vale, vale Vale, vale No pasa nada No pasa nada Estaba ahí Ay, no ha muerto Toma Toma ¿Cómo molan los francos? Cuando estás a distancia Claro No Ala, ala, ala El pepinaco que están tirando Espérate Que no quiero estar mucho expuesta Vale, por allí están tirando Vale, vale, vale Es que hay alguien por ahí Estás disparando Vale, ahí Vale, vale Vale, vale Ah, es este de aquí Venga, asómate 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 Vale, vale Venga, venga Hasta luego Vamos a coger esta Es que es imposible Pasar desapercibidos Con tanta Con tanta gente Y aún así No ha acabado La musiquita esta De De peligro Aquí, aquí, aquí Vamos a ir cogiendo Mooney Es que por eso Me gusta Me gusta rodear Las cosas Porque siempre Por donde no sueles pasar Hay cosillas así ¿Eh? Otro tesoro más Esto ya le habíamos quitado ¿No? No hay nada Por ahí Tenemos que ir por aquí ¿Dónde? Toma Toma, cógela Toma, cógela Toma, cómetela Copetero de mierda Espérate que tú también Ay, vale Espera Te has librado Te has librado Te has librado Aquí todos se llevan los suyos No pasa nada Vale Ey No Esto sí ¿Por aquí hay algo? No Por aquí no hay nada Ey Date No, vale Se me había quedado el pobre Y medio atascado No No, tampoco ¿Tú qué tienes? Tampoco Tú sí Gracias Aquí brilla algo Máscara inca de oro Cazafortunas ha Avesado ¿Ha besado? Avesado ¿Cómo mola la máscara? Eso sí No ves nada, ¿eh? Con ella Si te la pones no ves nada Porque no tiene Agujero para los ojos Pero bueno Cazafortunas competente Eso ya me suena mejor Que el nombre del trofeo Y esperar un momento Me ha quedado curiosidad Por saber si Si hay algo por allí Así que Bueno, pues volvemos a estar por aquí Es que me he ido otra vez Por todo lo que había Lo que había ido Por si veía algo más Y bueno Como no he visto nada más Pues Para que no os tengáis que tragar El ir hasta allá Y todo Pues nada Supongo que lo cortaré Aunque haya Ha sido uno o dos minutos Como mucho Pero bueno También es que Llevo 43 ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¿Cómo han llegado ¿Cómo han llegado ellos Antes que yo? Ah, vale Espérate Su libro, ¿no? Una copa Flecha Libro Ancla Corona Serpiente Y concha A ver Madre mía Román y Navarro Dejaron esto Patas arriba Vale, vale, vale Es que las flechas En el dibujo Están Hacia arriba El libro Estaba bien El ancla Creo que Sí Vale La concha Está hacia abajo Mira la concha Justo Seguro que estamos En el lugar indicado A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale La serpiente Estaba de lado ¿Verdad? Que por cierto Esta noche He tenido una pesadilla Con serpiente Súper desagradable He soñado Que estaba En la playa Y de repente Estaba rodeada De hoyos Ay, parece Que ya está No, porque se queda así Ah, sí, 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 sí Parece que esto marcha Sí Parece que estamos más cerca Elena Una trampa Elena La has cundido Es que me encanta Me encanta el humor De Sully Y de Nate Son geniales No hay más opción Que seguir adelante Sí Capítulo 16 La cámara del tesoro Y ahora sí que sí Lo dejamos Dios, 45 minutos Perdonadme Y bueno Voy a terminar De contar el sueño Que era una chorrada Lo que estaba diciendo Es que tenía una pesadilla Con serpientes De que Estaba en la playa En la arena Y de repente Aparecía alrededor mío Todo lleno de hoyos Con serpientes negras Súper grandes Y no podía pasar Y la gente que estaba Más lejos decía Dios Como te piquen Como te piquen Mueres No sé qué Y estaba yo Y no podía moverme Esa es la pesadilla Que he tenido Que parece una tontería Pero se pasa mal Se pasa mal Porque había un montón Estaba rodeada De serpientes En fin Es que encima Justo he visto La serpiente Y me he acordado De la pesadilla Y nada Vamos a dejarla aquí Porque ya digo Se me ha hecho Se me ha hecho un poco largo Pero es porque Lo estoy disfrutando tanto Me está encantando tanto El juego Me gusta un montón Me gusta más De lo que De lo que me hubiera imaginado Y nada Espero que os esté Gustando a vosotros también Yo creo que cada vez Estamos más cerca ya Del tesoro Porque Ya Cada vez estamos más cerca Sí Sí No sé ya ni lo que digo En fin Espero que os haya gustado Vosotros también Y nos vemos en los siguientes capítulos Un besito Y hasta la próxima Aquí no hay nada Empieza a ser una costumbre Nate Es Drake Un besito Gracias.